Hola, buen día. Como hemos dicho en otras ocasiones, las entidades no deberían de gastar recursos millonarios en atraer empresas extranjeras. El gasto, como ha sido el caso de Guanajuato, con todas las armadoras, es desproporcionado. La industria transnacional, de cualquier manera, va a venir a México porque le interesa, sobre todo, su ubicación estratégica y su bono poblacional traducido en una mano de obra muy barata. Los estados candidatos a una inversión extranjera relevante se deberían poner de acuerdo para evitar esta sangría de recursos y, en su lugar, destinarlos a fortalecer a la industria nacional y a nuestro mercado interno. No de forma asistencialista, como se ha hecho en el pasado, sino más bien como lo hacen los países desarrollados. Mediante una política industrial integral que favorezca el desarrollo de cadenas productivas propias y la generación de empleo especializado mucho mejor pagado. Gracias y saludos. Hasta pronto.